¡SALUDOS TERRICOLAS! Vamos a dar guerrilla Que aquí hay que dar guerra, soy yo ¿Dónde vais? Vale, esa va ya la reina, ni me he enterado Ok, a ver, nivel de jefe Solo 100 lungs, basta Y me voy a sobrar, como siempre, ¿verdad? Creo que hace yendo para abajo Tan, tan abajo Burro Hello Muchas veces menos Ya me he muerto A ver Es que el cabrón se puede disparar cohetes Y no se puede Es muy jodido A la mierda Ay, 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 ay Bien Y tan Tú cargata a tus colegas ¿Para qué? ¡No, no, 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 no! Me cago en los cohetes rojos Joder, qué asco Y regenera el escudo Joder Joder Pero, tío Pero, tronco Bien Bien Ahí estamos Venga, que anda Hasta luego Y el castillo se va a hacer puñetas ¡Tú! 140 looms Sobrado Cuenta atrás Bueno, atrás, que digo A la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! A tomar por saco Que se va este también No, no, no A la constelación del Cercito Vale, segundo acople de la música ¿No? Bueno, no sé cómo decirlo Que se jodan Pues ya está Nada más que hacer Bueno, ni qué decir Dicho sea de paso Este maniobra con que estar desbloqueado Nivel 6 de alucina genialidad 6.000 looms Oh, bien Ah, mira Ah, que me he llegado LOL Glombrox Hostia, esa estaba bien Creo Era la de globos En versión zombie Creo Bueno Un nivel de música Me quedo callado Vamos, hombre Eso sí No tengo mucho que decir Tampoco Así que voy a empezar ya Ok ¡Suscríbete! 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 Cuidado Con esta parte Toma ¿Por qué poquito? 605 Pues ha sacado más Bueno Solo eso Y ya está Sapos y príncipes Cerrado De momento Pues ya está Has librado a este mundo de las pesadillas Realmente te mereces estos 5 billetes de la suerte Sí Lucha libre y pies en polvorosa Ok Mundo Ni No recuerdo ni cual era En fin ¡Rasca, rasca! Un cuadro bien Ventosidades Vale ¿Criatura? ¿Criatura? Era obvio Antenic No recuerdo ninguno que se llamara así En serio Otra Bueno, ya van dos Bobos Vale 10 minutos Mira Lo sabía Otro para la buchaca A ver ¿Qué me toca ahora? ¡Wow! 5 ¿Cuánto era? 2000 Venga 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 Quiero desbloquear skins Vale Lipsos Ya van 3 Iba a decir 4 ¿Otros 1000 Vale Me parece bien Vamos a ver Las criaturitas Vale Una de monedas Está bien Estas no tanto Pues hasta luego Caragüevo ¿Qué más? No veo Ah, un personaje Sí Glombrox O Glombrox Tomificado Este ser Que una vez fue un gran héroe Ha sido poseído Por los Dark Toons Sí, los Toons oscuros Vale Ahora pasa el tiempo Asustando a todos Pero no lo hace muy bien La verdad Y mucho lo confunde Con el propio Glombrox Pobrecillo Bueno Pues ya me quedo con mi skin Esta De Tuila No sé Me gusta Las variantes Las variantes de Bárbara Del próximo mundo Ya eran un poco No sé Las veo yo un poco Feas No sé Vale Venga a desbloquear cosas Ah, hostia Que desbloquear Pero último nivel de golpe ¿En serio? O ante Pero último Pues nada En el próximo vídeo Continuaremos con El mundo Fiesta de los muertos Temática Mariachis Ole O bueno Yo que sé Total Ojalá os haya gustado el vídeo Haya servido de algo Y nos vemos en el próximo Chao Joder Que no me da Que no me da Algunos 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 Podemos Que no me da Tod Tod ¡Suscríbete!